Everything Es posible, es posible Tú eres mucho más de shooters que yo Sí, a mí me gusta mucho Bueno, Jazz of War Fui jugador de competitivo en Jazz of War 1 ¿En Jazz of War también? En Jazz of War 1 O sea, ahí como en este juego Encima tenemos el competitivo de Jazz of War 1 Me viene de perlas Mejor que vayan contigo Si no, pues yo Y lo bueno es que toda la gente que participe No sé si se va a ver en la cámara Pero son para ponerlos en los sticks de vuestros mandos de Xbox One Así que esto yo creo que es un gran aliciente ¿No? Para que la gente ¿Pero tienen que ganar o solo con jugar ya se lo llevan? Pues seguramente se lo dé al MVP de mi equipo Y del equipo contrario Si me resto O sea, yo no cuento, ¿vale? Yo no cuento Sobrado, por favor Un poquito, un poquito Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es Coger gente del público Así que levantar la mano quien quiera jugar Van a levantar la mano todos, Black Es que tienes unas cosas, de verdad Anda ¿Cómo eliges? ¿Que levantes la mano más alto? Vale La primera partida la vas a jugar 3 para 3 Y ya la segunda, porque se está actualizando el juego La vas a jugar 4 para 4 Así que, bueno, Kade Te dejo a ti elegir a Joel, encima yo A dos de tu equipo Primero tú y luego yo Vale, vale, vale Yo quiero jugadores que hayan jugado ya a los Geos of War anteriormente ¿Sí? Venga ¿Tú? Este tiene Calafaker, ¿eh? ¿A qué tipo de Faker te refieres? A Faker de voy a reventarte O sea, defendiendo Yo esté en mi equipo Y ahora eliges tú el siguiente Uno que veas con cara de Pero colega tuyo no vale Bueno, vale, seguro Bueno, sí vale Si es bueno, sí ¿A quién? Venga Ha pasado de ti Pero lípica Yo digo una cosa No, no, no Ahora lo que voy a hacer es Voy a elegir a ti Para ganarle Lo típico que te pregunta ¿Quién quieres más a tu madre o a tu padre? Pues ser elegido al amigo que más quiere Bueno, yo tengo mi equipo, Black ¿Qué pasa? Ahora tú Pues yo voy a elegir al amigo que quiere ¿Estás seguro? Tiene cara de no jugar muy bien, ¿eh? Me da igual Yo le carrileo Pero tiene cara de vengarle Y bueno Después te elijo a ti Es la siguiente Es de 4 para 4 Que va a estar bien ¿Te elijo a ti? Porque como lo hemos hecho así Mira, voy a elegir a... A él A que está ahí Que está... A... A... A que está diciendo esto A ti, ¿sí? A que sea su pelo Lleva gafas, su camisa No sé ¿Han jugado a Dios o War? Sí Pues entonces... Ey, ¿vosotros habéis jugado a Dios o War? Son unos cracks Han jugado muchísimo Han jugado muchísimo, Black Te vamos a partir toda la cara Estamos jodidos Qué bien eliges, Keire Es una cosa que me sorprende De verdad Infinitas Hasta que se acaben las 15 que tenemos Una vez Duelo por equipos elegidos Pero todavía no son infinitas, ¿no? Si son 15 No, a ver, vamos a ver Infinitas para todos O sea, que pone 15 Pero tú puedes morir 15 veces Si los demás ninguna Eso me refería Que me explico yo muy bien siempre No lo he entendido igualmente En definitiva 20 vidas El que llega a 0 Pierde Vamos, que te tengo que matar todo el rato ¿No? Exacto Bien, bien, bien Así que, chicos Lo que vas a hacer es Ponernos en posición Y vamos a jugar un poquito Vamos a darle caña ¿Dónde nos sentamos? Sentaros aquí los dos si queréis ¿Al otro lado? Vale, vosotros dos poneros allí Detrás, en estas dos Si nos matan a uno Nos quita la vida a todos ¿O cómo va eso? Gracias por ver el video 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 ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Eran de prueba Madre del amor hermoso Es que estoy mas tiempo muerto que vivo Pero si te he puesto fino Adios Jaires No me hace falta la cabeza, me crece otra Os queda una vida 3 vidas Ven a por ella ¿Dónde estas? Yo se te digo una cosa Los de tu equipo disparan la cabeza Gracias Que broma hombre, que broma No, la verdad es que es un poco verdad Ya, ya Lo has notado, no? Esto es una injusticia Se han cogido francotiradores y nosotros no tenemos Lo siento chicos Agua en la leche Un aplauso Ha sido el que mejor ha jugado Que yo Si, mira de tu equipo, 3, 1 Solo ha matado a uno y mi equipo en las dos partidas Si bueno, esto es a dos rondas y ya las hemos ganado Ah vale, vale, entonces ya esta Bien jugado chavales Bueno Lo que se ha podido ¿Quién ha sido el MVP de vosotros? Pues mira, te las has ganado A ver quien tiene huevos en mi equipo ahora Viendo como juego, no eh? Si no? Vale tío, felicidades Agua Oye, el MVP de mi equipo ¿Quién ha sido yo? Me llevo el regalo yo Te lo llevas tu ¿Dónde esta? A ver Ahí los tienes Esto es para mi He sido el MVP de mi equipo y yo he matado En una ronda 1 y en otra ronda 2 A ver, de aquí ¿Quién ha jugado a Gears of War? Yo Ahora me parece que podemos jugar 4 ¿Y quién es jugador de competitivo de Gears of War? Yo no he sido ¿Si? Lo que vamos a hacer Espérate, ya podemos Podemos jugar ya con las 4 consolas de producción Vale Si, mira a ver si están listas Creo que tienen que estar Vale, pues vamos a seguir 3 para 3 de momento Vale, vale, vale Pero yo quiero franco, ahora me lo pones tú Si no? No, es que lo tienes que coger Ahora te veo como va ¿Dentro del mapa? Ahora, ahora esperate, te voy a poner un modo Me gusta, me gusta Yo no se si se me oye ya Ah si Te voy a poner Te voy a poner Te voy a poner el mismo Yo, yo Te voy a poner igual ¿Vale? Ok Igual los 3 contra los 2 y el al lado ¿Vale? Pues se pierda Gears Yo creo que él sabe jugar mucho Yo te lo recomiendo Tengo por ahí 2 que quieren jugar contigo Esos 2 de allí me han dicho que quieren ir en tu equipo Venga ¿Si? Venga dale, Quentin Ven conmigo Un aplauso a Quentin Vale Vale Te voy a decir una cosa ¿Vale? Importante para que lo sepas Si ¿Cuál tienes el peor jugador de shooters que existe? Joder Gracias por recomendadmelo eh Yo tengo muchos talentos ¿Vale? Jugar a shooter no es uno de ellos Es un infiltrado O sea, es como Tú acabas de fichar Te va a hacer el anti-carro El típico super agente 86 ¿Vale? Es como El MrBeat de aquí de software Ese soy yo Es un colega pro player también ¿Qué quieres que te diga? ¿También? Le vamos a ganar igual Todos los tontos tenemos suerte Vale, pero si quieres jugar Pues venga a ver Venga Venga A ver de aquí Te voy a coger a ti Venga Se le ve con confianza Bueno Me parece que estaba muteao eh Ah sí Estaba muteao Hola ¿Asi que vosotros dos tenéis que ir ahi? Tú sabes jugar ya o jugar ¿no? Sí, pero... Yo te... Tienes el último equipo Vale Madre mía Andes La actuada pierdes Sí, sí Tranquilo, tranquilo Ah, mucha suerte Esa es que juego competitivo A ver qué tal Eh... ¿Tienes que ir ahi? O sea, aunque yo vaya contra vosotros Ahora he cogido ¿Dónde cojo aquí el arma, tú? No, aquí no se puede ¿Aquí no? A ver Tú, cuando juegas en el juego Hay armas en determinados sitios Que respawnean Imagínate, cojo yo Y aparece cada cierto tiempo Las tienes que coger Se está preparando la partida Así que bueno ¿A qué esperamos? Oye, Black Ah Tú no tienes ¿No podéis entrar en partida? Ya la ha roto Black Vamos chavales, eh A por ellos Tenemos que salir, tenemos que salir Un aplauso para mis chavales Que tienen que ganar ahora A ver si me hace un poco de carro Ahí está, ahí está Vamos equipo Ya la ha liado Pero si es que no me decís nada ¿La ha liado el jugador profesional De no sé qué historias? A ver, igual El mismito Pero eso viene la sensibilidad de mí O por si no lo hayas vaciado ¿A qué ha jugado sin esto, tío? Por si no No se ha hecho junto a otro No se ha hecho junto a otro Salir, sal de Sal de menú principal A mí me está saliendo ahora Ah, pero hay un botón para correr Joder Es broma Que sí sé correr Eh, uniros A los que sepáis, uniros ¿El qué? Eh, no, he hecho estos ¿Dónde le doy? Eh, enfrentamiento Para ahí Eh, red local Unirse a partida Y la que hay Ya estáis Producción Tú y yo Tú y yo estamos un poco perdidos Ya estamos, ya estamos Espérate Os voy a ayudar A ver Luego dicen Black gana No es normal Tengo que reconocer Que al primer guía software El segundo me pasé la campaña De los dos Y me gustó bastante Me gustaba muchísimo Eh, enfrentamientos Relocadas Porque me parece un juego Que al principio innovaba mucho En los sistemas de coberturas Y tal, pero Unirse, dale Hace mucho de eso ya Y tú vas en el equipo rojo Tú conmigo Te voy a carrilear Como en el LOL ¿Como en el LOL? Eso ha sido duro, eh ¿Podemos? Espera, espera, espera Él está contigo Se tiene que cambiar Él Tú bajas con ellos dos, ¿no? Sí Vale Voy a cambiar Sí A ver, Messi ¿Quién edad? ¿Quién edad? Ellos dos están Claro ¿Hay que cambiarse de equipo? Eh, tú Tú tienes que estar en el rojo Bueno, no Dejad que claro Azul es mi azul Vale ¿Eres el locus, no? ¿Tú eres el locus? Ya está Sí, ya está Eh, eh, eh Aquí está habiendo trama Yo iba en el rojo Yo te cojo Pero, Quentin Venga, va Confío, Quentin, eh ¿Pero en quién? ¿En ti? No, yo en mí, sí Pero yo en ti también Quentin, te voy a pegar una paliza Y cuando llegues a casa No te van a reconocer ¡Uuuh! Te voy a dar con la sierra Oye, ¿por qué soy? Si yo era Si yo era Marcus Fenix Y se ha cambiado Ahora soy un feo Pero tú eres los malos Venga, va Bueno, canales Aquí tienes sniper Nada más empezar En los humanos Y en los locos En los locos Y sniper No vas a empezar Si las armas son para todos Ya, ya Pero ¿dónde está? Tú me lo puedes decir Eso que te lo diga tu equipo Ya, mi equipo 10 segundos Estás como temblando, ¿no? Estoy muy nervioso Estoy nerviosísimo Es tu presencia de pro player La que hace que esté muy intimidado Ah, se ha dicho Tus jugadores Algunos juegan sin cascos Pues en plan Bueno, yo voy a chavar el arco No sé si está el boomer Si está el arco No le he dado Oh, mira La he encontrado La he encontrado, niño Eh, primero Oh, esto no es tan fácil Como parecía En el momento Mi equipo va bien Oye, oye, oye No, no, no He recargado mal No, no, no ¿Cómo? ¿Cómo ataca, Melee? ¿Cómo ataca, Melee? ¿Qué mancada acabo de hacer? Ay, mira No me da ni una Toma Hola, hola ¡Oh! ¡Tuve! Ahí lo llevan Así, así jugamos en mi barrio Creo que he tirado sin querer Ah, no, está bien Oh, me están rodeando, tú Yo soy Melee Yo soy Melee Pero qué guarro eres Soy Melee Qué guarro eres Ah, toma por culo Esos de guarros Les estoy hinchando guantazos Yo decía yo que al final lo mejor era a puños Mira, aquí viene otro por ahí Bueno No Puedes Pasa Mira, mira, mira esto Uy, 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 uy ¿Qué has hecho? Ahora, eso son tácticas de guarro especiales Si le doy a la A El dibujito del corazón, ¿qué quiere decir? Me arranco el corazón ¿El qué? Este dibujito del corazón No, no, eso, Javier O te reviven o mueres Te tiene que levantar tu compañero Oye, que alguien me reviva o me mate ya Que me aburro Mira, me va a petar la patata ¿Cómo vamos? De momento vais ganando vosotros ¿La Aja has dicho? Ya te estás quejando Eh, 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 eh Parece que estoy bailando chiqui Venga, hombre, te he metido seis balas en la cabeza Adiós, Jaires Dios, me ha dolido hasta a mí Necesito la francotirador, chavales ¿Dónde estaba? No, por aquí no es Necesito urgentemente el francotirador Ah, vale, ya sé dónde estaba No os veo ¿Dónde estáis? Vale Ah, si ese es amigo mío Uy, eso se va muy mal Que sea amigo tuyo, no me pares Mírale, es que está ahí lejos Mírale Uy, sí No asumes No, no Se supone que respamea aquí A ver si la cojo Uy Mira, mira, por ahí viene Pero tardan un rato en volver a salir, ¿no? Tardas un poquito en salir, sí Yo voy a volver al modo melee, que es el que mejor me ha ido Infiltración, infiltración ¿Y esta arma? ¿Por qué no puedo cogerla ahora? ¿Esto qué hace? Balas para otras partes Vale Mírame, 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 mírame Ah, sí, eso es humo, no mata Pero, ¿qué haces aquí? Si tú vas conmigo, si estoy infiltrado Esto se va a acabar ¿Cómo hemos quedado? Primera para nosotros ¿Habéis ganado vosotros? ¿Quién se ha hecho 10 bajas? Joder, macho, es que este juega muy bien Es que a mí no me cuentan las bajas, eh ¿Es qué? Nos estáis hackeando Tú no tienes lag Ya pues lo prueba, a ver Yo voy bien Vamos, va a petar ¿Por qué no subo? Hostia Eh, qué mago Por favor Estoy muy solo, no me encuentro con nadie Eh No, me he pillado Te has vengado Ah, no has sido tú Ah, no has sido tú Te va muy lagado Espero que no haya sido Quentin el que me haya matado Porque me daría muchísima vergüenza Mierda Mierda Me tiene que darme un par de culatazos Ya verás tú Oh, sí, es el momento O... Hostias Ya Es... Madre mía Ahora tenemos dos Quentin, señores dos cuentos Venga, no te lo crees ¿Se arma? Hola Oh, he recargado mal Oye, ¿el Franco tiene zoom? Sí ¿Cómo? El chiste derecho Joder, macho, si lo llegas a ver antes Uy, Caírez Te veo, Caírez Hola, Caírez ¡Pero no me juegues a culatazo, guarro! No Esta partida está igualada, eh Esta está bastante más igualada No mal, lo digo Uy, boh Eso ha sonado, eso ha sonado feo Oye, pues no es tan fácil dar con la Franco Ya Mira, vamos a hacer un dolo de Franco No, 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 no Que estamos en los 8-8, tú Gana la partida y luego hace lo que quieras Oye, Cuentín se lo halla muy fuerte ¿Eh? Pero eso es por mi bozarrón, hombre Madre mía, madre mía, es que no doy ni una con la Franco Esto es hacer resistencia, 15 segundos si los tenemos, venga No sé quién ha sido, pero buena No, ya no Madre mía, yo... Yo es que soy más de melee O quedan 10 segundos Vamos Si matas a uno, Caire, ganáis ¡Mátalo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Ha llegado la sierra a tiempo ¡Oh! Que ganamos nosotros, porque no vamos a ganar a antes ¡Joder, macho! Como pones tú las normas Pobre Caire Yo... Cualquier excusa está bien Déjame probar Para justificar mi calidad Entre comillas A mí tanto no, pero... Nada, es que no soy muy de división por el lag y los AFK Es que no... Pues yo no noto el lag No, pégate de vez en cuando Hace así un poquillo de... Sí, hace un poquito para atrás, pero... No pasa nada Igualmente, ¿quién ha sido el mejor de vuestro equipo? Yo Pues te las has ganado tú Toma, toma, toma MVP ¿Así que alguien más quiere jugar? ¿Y en tu equipo nunca vas a nadie? ¿Aquí? ¿De qué? ¿En tu equipo nunca vas a nadie? ¿A quién no? Se lo voy a dar al chaval Se lo voy a dar al chaval ¿Eh? Eso dice el al jefe Eso dice el al jefe Ahora sí te dan... ¡Un regalo y un aplauso al mamón de la sierra! Bueno, ahora por aquí también querían jugar, ¿no? Me ha partido unos tres veces o cuatro por lo menos Podemos jugar... A ver... A ver si tenemos tiempo Quentin, bien jugado Aún sigue siendo tres para tres Muy buena, Quentin Hemos ganado, ¿eh? Pero no ganas a mí Así que bueno, levantad la mano, lo dicho lo que queráis Vas a coger... Bueno, a vosotros dos El de Naranja y el que está aquí Y bueno, después tú juegas, vas a coger a ellos dos ¿Si te parece? Elige Dos de vosotros ¿Vas a coger a esos dos? Elige Sí, elige todo de quién prefieres ¿Si los primeros dos o los segundos? Ah, de los primeros dos... Ah, me da igual Venga, los segundos Los segundos Bueno, encantado Pues tú irás conmigo Así que tú te puedes poner por ahí Y tú también vas conmigo Así que pues nada A ganar Ponte ahí en esa Y vamos a ver qué tal esta partida, Keires Venga, a ver qué tal se nos da esta Esto además estamos aquí dentro ya ¿O seguimos aquí o cómo? ¿Seguimos aquí? Venga, vamos Y no hay que estar creando ¿Vale? Pero me parece que solo va a ser una ronda, ¿eh? Entonces es solo una ronda Claro, sería solo una ronda Pues venga, salimos entonces ¿Salimos? Sí, 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 sí Si es solo una ronda, sí Pues salir todos al menú Eh, chaval, es última partida, ¿eh? ¿Última partida? Sí El que gane esta, gana O sea, si te gano yo, lo siento Si mi equipo y yo te ganamos Es como si hubieras sido humillado continuamente durante todo el rato Partida de oro Exactamente La partida de oro, eso existe Ahora sí Pues a ver, voy a intentar coger Lo que voy a hacer, eh... Oye, eso es para cuando ganes ahora, ¿no? Voy, 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 voy ¿Qué? Que eso es para cuando ganes ahora, ¿no? Ah, que te tira A ver, espera A ver, espera Pero lo voy a sacar por de todos lados Sí Yo lo tengo enchufado al mando Sí, sí A ver, se va a coger este mapa que es rápido Es que falta el lanzador A ver, en la bude Y te llegará mejor Tenéis que dar a... Bueno, arriba te va a molestar La que ha pillado Así está bien Venga, chavales, vamos que no he ganado ni una, macho, ayudadme Lo intentaremos, lo intentaremos Pues... A mí eso espero, pero a mí no me vale que lo intentes, a mí me vale que ganemos O sea... Se ha ganado el botón A Ya está haciendo trauma por ahí No lo creo Es que lo raro que vaya esto Ya le está diciendo trucos para que haga No me jodas Ahora Tenéis que dar a... ¿Te has unido? Vale Tú tienes que ir... Ahora yo Tú tienes que ir CGO O sea... Tú ponte en CGO, ¿vale? No te pongas el Locus Caire Tú me caes bien ¿Qué? Ah, pues mira, aquí se puede jugar, espérate En esta no Es lo malo Da enfrentamiento Eh... Red local de... Unirse Eh... Soy Locus, ¿vale? Unirse Vale, ya estoy... Ya estoy en la partida Ahora eres Locus, ¿vale? Eh... ¿Ya has entrado tú? Vale, o sea, tú CGO, ¿vale? Oh, qué guapo, este muero un montón Terón, de élite Vosotros estáis, ¿no? ¿Estáis? ¿Vale? Pues le damos ya Suerte 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 es para los débiles Y lo dice el que ha perdido, ¿cuántas? Eh... Hemos dicho que el que gane esta es la que importa Partida de oro Tus amigos parecen chetados, eh? Tengo que decirlo, han ido con confianza Además me ha estado diciendo que es la primera vez que juega, que no apoye a probarlo, que no sabe nada ¿En serio? Me ha estado diciendo hasta dónde están colocadas las armas, no te digo más ¿Este qué mapa es? ¿Este es el primero? Ese, ese, el primero que habéis jugado Sí, este es el primero, era para que supieras dónde ir Vale, vale, no, mejor, mejor, mejor Ese es más mítico Aunque me ha gustado más el segundo, eh Vale Este es muy práctico Ah, claro, porque hay casi ganas Claro, has estado más igual ahí, me he divertido más que cuando me has volado la cabeza siete veces y no lo he entendido Psss ¿El qué? Ah, se ha hecho Tengo un arma dorada ahora, porque ya se ponerla Miren, miren, miren como corre agachado, es de élite, mírale Los de mi equipo saben jugar porque están haciendo lo de la recarga activa, ya Hola, hola, que voltereta de dato, guapa Los de tu equipo también saben jugar porque ya están aquí Oh, qué buena, no sé quién ha sido O sea, me ha matado con una granada Chut, todas las piernas El de mi equipo está disparando a otro de mi equipo A ver por dónde salen Vale, salen por el otro lado Es que desde aquí Desde aquí no le voy a matar Ese soy yo, yo soy el de los snipers Me está vacilando ese Venga, dispara A ver cómo he salido de aquí, sí que me he pegado un tiro de un tercero y ceja Uy, corre, corre Madre, el amor hermoso Está acampado ahí, tenemos que ir a melee a por él Madre, pero si tiene un lanzagranadas y todo Madre mía, sois demasiado violentos Madre mía, sois demasiado violentos Esta partida la veo difícil para vosotros, eh Solo me han matado en este juego a culatazos O a serrazo No... 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 Está ahí, está ahí, está escondido Ahí lo he hecho fatal Ahí uno de tu equipo que se defiende Elfind Dolphin 71 ¿Quién era? No lo sé No lo sé, porque no mataba a nadie Pilla, pilla, pilla Bueno, me he matado a uno o a dos, creo Vamos mejorando Dos, nueve, vamos Ah, no, eso no lo tiene que ver Ah, solo muerto en globales No, 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 no... Ya uno es lagasos Ahí es lo que se ha huyendo de mi El círculo No te rías que te va a partir la cara Por ahí no hay salida Bueno Venga, es al mejor de tres Es al mejor de tres Es al mejor de tres 1-1 Yo he matado a uno solo ¿Ha matado cuatro? ¿Quién ha sido? Él, él ha sido Esto da, pero sí, este lado da un poco de salto Vamos, vamos, la de la infiltración la hacemos, chavales Vamos juntos, vamos juntos ¡Hala! ¡Venga! ¡Fuera de aquí! ¡Hater! ¡Hala de aquí! ¡Humbo, fueta! Te estás esperando detrás de la pared según has asomado a la carnicería ¡Ay, Dios! ¡Heinez! Oye, cada uno se defiende como puede ¿Qué tengo ahí? ¿Qué rebota? ¡Ah, sí! Por Dios Está igualada, eh, 11-11 ¡Oh, qué bueno! Le está reanimando ¡No! Ahora ya nos tiene aquí enterrados, tío Tenemos que salir sin que nos mate con la franco ¡Coño! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! Estáis ahí en plan, ahí, última de Fletcher A lo mismo de Helm ¡Eh, no! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Por detrás, por detrás! ¡Que es muy bien! ¡Pero se lo chives! ¡No se lo chives! ¡No más! ¡Soy mis compañeros! ¿Les he visto? Que mal cara acabo de hacer Pues nada chicos, nos quedan Trepiditas Que todavía podemos, apretamos No, no, no No, no Que era uno que no sé dónde está Vale Te hemos pillado Venid aquí, venid aquí Les iba a matar a todos Bueno, está mejor, hemos ido aprendiendo Ahora está hasta más igual Un aplauso a los que han participado Y lo que sí seguramente Podamos hacer es daros A todos los que habéis venido aquí Los sticks Así que bueno Ahora los iremos dando Pero esto se acaba, ¿qué ire? No sé si tengo que mirar cámara Sí, supongo que sí Digo yo Digo yo Muchas gracias por haber jugado Gears of War Porque sé que es un juego Que en España No es tan famoso Es como más latinoamericano Pero en España Hay una comunidad muy muy fuerte Por ejemplo Genoptic subo un top Que la gente envía jugadas Todas las semanas Así que espero que os haya gustado De verdad Haber jugado un poquito Gears of War Me ha gustado mucho Yo le he echado de menos Porque al 3 no puedo jugar Y al 1 y al 2 sí Y está increíble A mí me encanta este juego Porque sinceramente Es el Gears of War 1 Con servidores Va finísimo Y a todos los fans de la saga Para nosotros es el mejor Así que poco más gente Espero que os haya gustado Y me despido aquí con Keire Un saludo Un placer Gracias por invitarme Y hasta la próxima Un aplauso a todos Que han estado aquí Vale, bueno Y ahora va a venir Halo 5 Así que los que queréis jugar Halo 5 Podéis estar por aquí ¿Ya está? Vamos a Vamos a Yo es lo que Yo es lo que Atención 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 Atención